Mucha gente me pregunta que por qué soy tan entrona. No sé. Tal vez porque siento que hay que serlo. Porque soy mujer, porque soy madre, porque así pensamos las mujeres. Esto es lo que hay que hacer y se hace. Y cueste lo que cueste. Por eso estoy pensando en un gobierno abierto. Abierto a las ideas y abierto al mundo. Que no polarice y confronte. Que no reste. Porque lo que los políticos hacen es restar. Restarle futuro al país. Y sin futuro, pues no seremos nada. Por eso quiero ser presidenta de México. Y ojo, también quiero ser presidente de nuestro país. Porque me niego a conformarme con su idea de pueblo. Un pueblo que según ellos no aspira a nada. Ni a una vida mejor, ni a tener nuevas posibilidades, ni sueños. Si los políticos no aspiran a nada, las madres sí. Eso hacemos todos los días. Aspirar a lo mejor para los nuestros. Yo creo en las personas distintas una de la otra. Que sí quieren llegar más lejos. Eso es democracia. Lo demás, lo de ellos, no es que sea politiquería, ni eso. Es pura palabrería. Presidenta y presidente, cuenten bien las palabras. No hay una sola de más. Voté contra la creación de Amlitio. Ah, bueno, es que ella me propone. O propone ese nombre. Morena aprobó un monopolio estatal. Me suena, me suena, me suena eso. Ese fue el argumento o la excusa, mejor dicho, de los neoliberales para vender todos los bienes de la nación. Eran monopolios estatales. Se llamaba desincorporación de bienes del Estado. Y así entregaron los bancos, las minas, las empresas, ferrocarriles, todo. Bueno, pues así querían acabar con la Comisión Federal y con Pemex. Y no está mal la senadora. Ese es su pensamiento. Nada más que yo pienso de otra forma. Y es normal en una democracia. No podemos todos pensar de la misma manera. No puede haber pensamiento único. Pero ese pensamiento fue el que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México.